FUERTE 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 ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué? Desde que se ha hecho no duermo no duermo bien. Así que a ver si por lo menos ya estando aquí puedo dormir. Tranquilito. La llegada de Griezmann, la llegada de un jugador extraordinario. Uno de los que ha hecho más goles en la historia del Atlético de Madrid. Un jugador de jerarquía y su presencia generaba tanto Correa, como Joao, como Suárez, como Cuña. eleven el rendimiento. O eso era lo esperado. Sobre todo por lo que había dado anteriormente y todo lo que fue como jugador aquí en Atlético de Madrid. Cómo creció, cómo fue uno de los mejores del mundo. Y bueno, para nosotros era un jugador muy importante en el mundo del fútbol y también para los atléticos. Bueno, Antoine. ¿Qué tal, Presi? ¿Cómo estás? Muy bien. Nuevo look. Te he traído. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Muy bien. Bueno, aquí tienes. Tu campo. ¿Estás contento? Fíjate. Tengo unas ganas ya. Es verdad que yo con Enrique siempre he tenido como muy buena relación. Es como, sí, ha pasado el tiempo, pero las relaciones no han cambiado. ¿Qué tal, todo bien? Un beso. Un beso. ¿Qué tal? Bienvenido otra vez. Gracias. Tenías que haber hecho caso a Erika, ¿eh? De aquí en el centro. Yo dije esa frase porque, bueno, pues en ese momento lo pensaba, pero en ningún momento yo he querido tirar de Antoine en el otro sentido. Si él iba para allá, yo iba para allá. Somos un equipo. Lo importante es que estás aquí, que otra vez estás aquí con tu estadio y que realmente estamos contentos de que vuelvas. Muchas gracias. Gracias por ver el video.